Las cosas que hubiese querido saber a los 20 años y que no te enseñan en la universidad. Hoy vamos a hablar sobre las principales conclusiones de este libro de María Magredi, Reflexiones que haremos con su autora. María, bienvenida a nuestro programa de televisión Negocio en tu Mundo. Gracias Juan, es un placer para mí estar acá. Definitivamente María, no hay ninguna escuela ni ninguna academia donde le enseñen a uno a vivir y esa es una de las primeras reflexiones que usted hace en ese libro. Cuéntenos al respecto. Efectivamente Juan, no existe una escuela que enseñe a vivir. La única escuela que te enseña a vivir es la vida misma. Por eso como seres humanos tenemos la obligación, diría yo, de buscar aquello que nos va a nutrir y nos va a hacer mejores personas, nos va a educar para que podamos ser exitosos, alcanzar nuestros objetivos, nuestras metas, que podamos lograr todo aquello que nos soñamos construir, con herramientas que nos ayuden a hacerlo posible. Uno de los conceptos que me encantó de este libro es el que me dice que yo como persona soy mi mayor emprendimiento. Vamos a ampliar eso. ¿Por qué yo soy mi mayor empresa, María? Efectivamente Juan, tú eres tu mejor emprendimiento. Cuando yo hablo con los muchachos, cuando doy conferencias y le pregunto a las personas cuál creen que es su mayor emprendimiento, generalmente me dan respuestas como mi negocio, mi familia, mi carro, depende de la edad. Las personas tenemos que saber que nosotros somos nuestro mayor emprendimiento. Ese es el primer gran descubrimiento hacia el autoconocimiento que nos va a llevar a ser personas mejores, más redondeadas en todos los aspectos de la vida. Entonces, mi mayor emprendimiento soy yo y por eso debo educarme, debo nutrirme, debo hacerme de todas las herramientas que están a mi alcance, debo buscar para otra vez poder lograr mis objetivos de la manera más efectiva, más certera, más corta y bueno, poder hacer todo lo que yo quiero posible. Como haces una cosa es como haces cualquier cosa. Y con ese título María nos advierte sobre la importancia de la actitud. Efectivamente, como haces una cosa es como haces cualquier cosa y eso aplica para todo en la vida. Eso es lo que uno llama actitud. Seguramente ustedes conocen la fábula de la liebre y la tortuga. La liebre se confió en sus habilidades naturales para ganar una carrera y se echó a dormir la siesta. La tortuga empezó su trayectoria y le ganó a la liebre. ¿Cuál es la moraleja de eso? Que todo en la vida es 10% talento y 90% mecánica. Y como digo, eso aplica para todo. Uno puede ser la persona más talentosa del mundo, pero si no se aplica, si no utiliza la disciplina, la constancia, la perseverancia, si uno no trabaja por sus sueños, si uno no trabaja por sus metas, por sus objetivos, ya sea en el área personal o profesional, entonces no va a llegar a cumplir sus objetivos. Definitivamente no va a llegar a hacerlo ni rápido ni a largo plazo. La actitud, como dijo Winston Churchill, es una pequeña gran cosa que marca una gran diferencia. Liderazgo y carácter, dos conceptos muy poderosos a la hora de emprender. Hace poco, pues yo he tenido el privilegio de trabajar con personas que son muy exitosas y han sido muy exitosas. Hace poco tuve una conversación con una de ellas y la conversación fue, él me dijo, ¿los líderes hacen, se hacen, nacen o se hacen? Él me dijo, para mí los líderes nacen. Y yo le dije, no vas a encontrar ningún coach, ninguna persona de formación en el mundo que te diga que está de acuerdo con vos. Entonces comenzamos a hablar y más bien definimos o nos pusimos de acuerdo en que no importa si un líder se hace o nace, lo que importa es el carácter. Eso es lo que hace a un verdadero líder. Y hay ciertas cualidades, o sea, uno podría escribir una biblia sobre el tema de liderazgo, pero en los años en los que yo he podido trabajar con personas exitosas, he podido verificar que hay ciertas cualidades que casi todas ellas tienen. María, ¿y cuáles son esas principales características? Bueno, a grandes rasgos te puedo decir cuáles son algunas de esas características. Primero, un gran líder es capaz de liderarse a sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Autoconocimiento, autoconciencia y autorregulación. Segundo, un gran líder siempre será capaz de inspirar. Y eso es muy importante porque para hacer que las personas te sigan y te respeten y se alineen con tu visión. Recordemos que no siempre habrá consenso, sobre todo cuando estamos hablando de trabajo en equipo, pero tiene que haber alineación. Necesitamos un líder que nos inspire. Un gran líder siempre será humilde, va a dejar de lado su ego y se va a enfocar en el equipo, es decir, le va a dar y le va a hacer el reconocimiento que su equipo se merece. Cuando eso no pasa con el líder, hay problemas con el equipo. Un gran líder también da la cara por su equipo. Eso quiere decir que si alguien en su equipo comete un error, el líder se va a hacer cargo, va a dar la cara. Es posible que haya conversaciones internas con el grupo, con el equipo, pero como dicen en mi país y aquí también, los trapitos sucios se ventilan adentro de la casa, no por fuera. Entonces, un gran líder siempre va a hacer eso. Y por último, un gran líder es un gran visionario. Es como un Nelson Mandela. Trabaja para un bien que es más allá de lo mío, de lo inmediato. Trabaja por el bien común, por la sociedad, por algo más grande que uno mismo. Es muy importante. Los proyectos más exitosos que yo conozco de liderazgo son aquellos que tienen un propósito mayor. Finalmente, María nos va a contar por qué escribió este libro, de dónde surgió la idea y además que también nos diga dónde y cómo se consigue. Este libro surgió a raíz de unos conversatorios que yo comencé a dar en unas universidades de Medellín en las que yo iba con algunas inquietudes que los docentes tenían. Yo conversaba con los estudiantes y les iba tratando de dar herramientas para que ellos pudieran afrontar su día a día. Entonces venían preguntas, venían respuestas. Inicialmente yo no tenía pensado escribir un libro, pero el material resultó bien jugoso. Entonces de ahí nació el libro, de las inquietudes de los muchachos y también como de mi visión de este lado de la vida después de haber vivido tantas cosas. El libro en este momento se consigue en mi página web, ya sea en físico o en versión digital, que es mariamc.org, a través de mis redes también, en Amazon Kindle y próximamente en todas las librerías de Colombia. María, muy bien, muchísimas gracias por compartir con nosotros el libro, pero además esas principales conclusiones. Es con mucho gusto, Juan Carlos. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.